TÚ y otros arquitectos habéis sido enviados a Marte con el objetivo de preparar el Planeta Rojo para los primeros colonos, y así empieza el nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pocket Mars es un juego de cartas rápido e increíblemente dinámico. Sus reglas cortas y fáciles de entender, combinadas con cartas multiuso, hacen de este juego un desafío fascinante. Buenas jugones y bienvenidos a una nueva videoreseña, videopresentación de Pocket Mars, un juego de 1 a 4 jugadores, con partida de duración de entre 15 y 30 minutos, a partir de 10 años, y editado en castellano por Chuto de Méritos, que desde aquí le mandamos un saludo por haber hecho llegar esta copia. Para ello nos acompaña Topete, que va a ser el que nos va a explicar este juego, que como estáis viendo la caja es súper pequeña, y está en castellano y en francés. Tanto las cartas como las instrucciones tienen texto, la instrucción evidentemente tiene texto, y lo tenemos en español y en francés. No está en inglés, es raro, ¿no? No, pero ¿por qué el juego salió en inglés? Lo hablamos con, creo que fue Jordi que pasó por Candil Radio y nos contó que iba a venir en francés este juego, además de en español y en francés. Bueno, pues primero ambientanos, bueno, no he dicho el autor, Antonio, el autor es Michal Jagozynski y Jaroslav, ¿son rusos o qué? Te perdonamos que no tengas muy fluido tu polaco, pero son polacos. Bueno, pues esos son los autores. Bueno, Michal, el autor, y Jaroslav es el artista, el que hace los dibujitos. Así que bueno, a ver, ambientanos. Bueno, porque hemos colonizado Marte, pero tenemos que prepararlo para que lleguen ya los colonos y empezar un poquito ahí a darle vidilla al planeta. Entonces, nuestro objetivo va a ser llamar a todos nuestros colonos antes que a los demás jugadores. Básicamente, eso es un poquito la temática del juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la preparación de unos módulos y jugando cartas de la mano. Entonces, este es el setup inicial. Bueno, cada jugador va a meter dos cartas y de esas cuatro cartas vamos a elegir dos para nuestro módulo, para colocar delante de nuestro boca abajo, que va a ser nuestro módulo de preparación, y las dos nos las quedaremos en la mano. Si os dais cuenta, por detrás todas las cartas tienen un 0, y por la parte de aquí tienen desde el 1 hasta el 7, que esos valores son importantes, ¿no? Bueno, desde el 0. Hay cartas con 0. Es verdad, desde el 0 hasta el 7. Y luego, como hemos dicho, aquí tiene la parte del texto en español y aquí la tiene en francés. Aquí sale una manita y aquí sale como un cubo. Si habéis jugado al portal, pues es muy parecido a los cubos. Digamos que estas son las acciones que podemos hacer si las usamos en la mano o si las usamos en la mano. Exactamente. Cada turno... Elegimos esas dos cartas, ¿no? Sí, las dos que tú quieras. Las pones por acá abajo y listo. Cada turno tenemos cinco acciones disponibles para hacer, pero de esas cinco solo vamos a poder elegir una. Bueno, además cada jugador empieza con un arte, un colono y la energía en uno, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿de qué acciones tenemos disponibles? Pues la primera, por ejemplo, es jugar una carta de proyecto de nuestra mano. Como veis, las cartas tienen, como ha dicho Diego, el simbolito de la mano y el simbolito del cubo. Entonces, si la jugamos de nuestra mano, la descartaremos y realizaremos ese efecto. Por ejemplo, aquí me dice que tomo dos cubos de la tierra, dos colonos, si no tenemos ninguno en nuestra nave. Bueno, pues ahora mismo no podría hacerla. Pero básicamente, eso es con la carta de la mano. La jugamos, hacemos el efecto y se acaba nuestro turno. Otra acción disponible que tenemos. Jugar una carta de proyecto de nuestro módulo de preparación. Pues miraríamos la que más nos interese. Voy a intentar cambiarla. Esta, sí. Vamos a hacer un cambio para explicar un poco. Y lo que hacemos, le damos la vuelta, realizamos la acción que nos viene debajo. Por ejemplo, esta me diría que use dos de energía y cojo dos colonos de la tierra, ¿vale? Imaginemos que yo tuviese dos de energía. Pues los gasto, cojo dos colonos de la tierra y los mando a mi nave. Después, la coloco en la construcción correspondiente. En este caso sería esta de aquí. Y ahora nos tenemos que fijar en varias cosas. Lo primero es si la carta que hemos jugado, el número, es mayor que en este caso la construcción o la carta anterior. Imaginemos que yo había jugado en el turno anterior esta. Vale. Y después voy yo. Vale. Pues como es mayor, puedo coger uno de los colonos de mi nave, no de la tierra, de mi nave, y colocarlo en esa construcción en el lado izquierdo, que es el que tiene una estrellita. Y una vez que hago eso, puedo realizar la acción especial de ese edificio, que en este caso, como dice, gane uno de energía. Claro. En el caso de que el número este fuese menor a la carta anterior, no podríamos colocar el colono. Lo único que no ponemos es el colono. El colono. Ya está. Pero el efecto de la construcción, sí, lo podemos hacer igualmente. Vale. Después, otra acción que tenemos es jugar una carta de proyecto, pero desde el módulo de otro jugador. Por ejemplo, a mí me interesa esta. Por ejemplo. La colocamos, el morado, aquí. Entonces, ahora mismo no tenemos en cuenta los valores, porque como no somos los dueños de esa carta, no se tiene en cuenta. Pero Diego sí puede hacer el efecto que dice esa carta. Que en este caso es que cogiese un colono de la tierra si tuviese... Ah, o sea, activo el efecto de la carta. Claro. Y yo activo la habilidad de la construcción. Que en este caso, pues, coger uno de la tierra. Y en este caso, este es el ser mayor. No se tiene en cuenta. Solo se tiene en cuenta cuando tú eres el dueño de la carta. Si no eres el dueño de la carta, no lo tienes en cuenta. Otra acción sería simplemente pasar nuestro turno para coger un colono. Y otra acción sería descartar una carta de nuestra mano o de nuestro módulo de preparación. Por ejemplo, para obtener uno de energía. Solo una, ¿no? Sí. Hay cartas que... Hay efectos que tienes que gastar energía. O incluso al final del juego, quien tenga más energía va a dar un punto de victor. Así que la energía en ese aspecto es importante. Al final de cada turno siempre tienes que tener dos cartas en la mano y dos aquí, ¿no? Sí. Es la regla de las cuatro cartas. Siempre al final del turno tienes que tener cuatro cartas. Si no, robas. Yo tenía dos en la mano y una aquí. Cojo hasta tener cuatro en total y ahora elijo entre estas tres... Va a aplicar las posibilidades. Por ejemplo, esta que tiene Diego. Es que tengo solo una carta de módulo de preparación. Robo una y ahora de las que tengo en la mano, elijo cuál quiero colocar abajo. Por ejemplo. Vale. Ahora, otro ejemplo. Yo tuviese estas dos aquí, pero solo tuviese una en la mano, robo y me la quedo en la mano. Sí o sí. Sí o sí. Y, por ejemplo, si tuviese, pues en el caso hipotético de que tuviese una y una, pues robo dos y elijo una para quedarme en la mano y otra para colocarla aquí. Sí, pero podría ser la que tenía antes. Si está en el módulo, se queda en el módulo. Sí, pero la que tenía anteriormente. Claro, sí, puede hacerlo. Vale. Solo que simplemente es muy fácil la regla. Si ya está aquí debajo, se queda abajo. Y si no, de la mano la bajamos. Eso siempre al final del turno. Ahí, por ejemplo, si Diego elige jugar una carta mía, voy a ser yo el que robe. Porque siempre al final del turno, todas las personas tienen que tener cuatro cartas. Vamos ahí en orden. ¿Tú tienes cuatro? No, pues venga, tal. Y así hasta que todos tengamos, otra vez, dos cartas. ¿Quién robaría antes? Por orden de turno. O sea, ¿robaría yo que es mi turno? Sí, si tú tienes menos cartas, sí. Vale. Y después iré al siguiente y así, siempre en orden de turno. Y ya está. Esas son las distintas posibilidades que hay de acciones. Ahora, ¿cuándo acaba la partida? Cuando alguien consiga tener sus siete colonos colocados por ahí, en la construcción. Podemos decir que solo los podemos colocar en la zona con dos estrellas por efectos de carta. Nunca directamente encima. ¿Vale? Por ejemplo, esta nos dice que podemos mover un cubo del uno al dos o mover del dos al uno. Y fastidiar a los demás. Bueno, una vez que se ha producido esto, pues nos vamos a la hoja de ayuda, que la verdad es que está muy bien. Y calculamos. Por cada colono, por ejemplo digo, por cada colono que le haya quedado en su nave, un punto. Entonces yo tendría aquí dos. Dos. Dos puntos. Luego, dos puntos por cada colono que tenga a la izquierda. Y de hecho sale aquí la estrellita. Sí. Aquí, por ejemplo, estos serían dos cada uno, son cuatro, estos serían otros cuatro. Y esto es un punto. Son dos puntos. Según esto es un punto y aquí tenemos dos. No. Ah, sí. ¿Y por qué sale una estrella? Pues ahí ya está igual que Rebo. Anda. ¿Por qué? Explícanos eso. Porque, vamos a ver, no tendría sentido que esto valese un punto cuando los que te sobran en la nave te valen un punto. No, de hecho aquí lo pone. Claro. Dos puntos por cada cubo en casillas marcadas con una estrella. Es simplemente para indicar el lado en el que vas a estar colocando. Ok. Parece mentira que lo hayas jugado. Ya, pero es por si le surge a alguien la duda. Sí. Como a mí. Bueno, eso. Dos puntos aquí serían cuatro, aquí otros cuatro, ocho, y otros cuatro, doce. Más dos que te habrían sobrado, catorce. Luego miramos si tenemos uno en cada construcción. Como tú no lo tienes. O sea, en el caso de que hubiese tenido esta así. Te llevaría dos puntos más. Y si consigues tener cuatro cubos en una misma localización. ¿Así valdría? Sí. Te llevará tres puntos más. Esto. Y después, el jugador que tenga más energía, otros puntos. Quien tenga más puntos al final de la partida, es el que ganó. Bueno, pues ya habéis visto. Es súper sencillo el juego. Ahora vamos a pasar a las impresiones. A mí el juego me ha gustado bastante. Es un juego muy sencillico. Ya habéis visto que en una casa pequeña tienes las cartas y la madera. Con sus naves de ir mandando los cubos a las diferentes localizaciones. Haciendo las acciones. Y la verdad es que está guay. Sobre todo, hay que fijarse mucho en el tema de las cartas que ponemos aquí. Es que no sé cómo se llama el módulo de preparación. Sí. Porque a veces dices, oye, a este le queda solo un colono aquí y probablemente se vaya a este sitio, vaya a terminar la partida y yo me quede aquí con colonos tal, pues voy a intentar robarle esa carta. A lo mejor pierdo un turno, pero bueno. Que tiene bastante más estrategia de la que a priori puedes pensar. Ok. Luego el tema de componentes. Creo que está muy bien aprovechado, calidad-precio. Ahora, le falta, para mi gusto, un bloc de notas. O sea... Para la puntuación. Para la puntuación de puntos. O sea, a ver, que realmente no son tantos puntos. Porque ya lo has contado tú. Dos, cuatro, seis. Sí. Se hace en un momento. Es cierto. Pero bueno. Un bloc de notas. A lo mejor eso también haría que... Que desencalicie. Sí. Pero bueno. También me gusta mucho. Y eso sí que me encanta de este juego. Estas dos cartas. Porque aquí tienes las acciones disponibles que una vez que se lo explica a alguien. Es muy fácil. Puedes hacer esto, esto, esto o esto. Y las tiene aquí. Y no te tiene que estar preguntando. Y cuando acaba la partida, y esto es lo que puntúa. Sí. Que no te lo lees. Y vamos jugando. No, no. Exactamente. Eso ya que si no te lo quieras leer, otra cosa. Pero que realmente con estas dos cartas... Sí, se puede jugar perfectamente. Puedes explicarle a dos personas. O sea, a cualquier persona a jugar. Y luego el tema del juego inicial, pues por supuesto, es gracioso, ¿no? Sí. Porque a ver, no lo hemos dicho. El juego no se acaba directamente cuando alguien tiene sus siete colonos. Sino que se acaba la ronda para que todos tengan el mismo número de turnos. O sea, es importante saber quién era el juego inicial. A mí me ha gustado mucho también. Creo que a dos funciona muy bien. Porque aquí no va a caber siempre el mismo número de cubos. Dependiendo del número de jugadores, va a entrar más o menos. Y creo que como no es tan necesaria esa interacción ni... Es muy indirecta. A dos, creo que funciona muy bien. El juego me gusta mucho. Se hace muy rápido. Eso y me parece un poquito feo. La estética. Sí. No me acaba de convencer a mí el arte. Porque, no sé. Hay... Escucha gente que sí, que le gusta mucho y que tal. A mí sí me gusta. O sea, todas las cartas estas, la moral que tiene aquí todos los dibujillos... Sí, a ver. Así que son como planos. Esto sí. Pero me refiero a lo que es el tema de construcciones... Porque sabes tú que yo no soy muy de... Yo soy muy de dibujo. Que se note que hay una ilustración. Que además esto, a lo mejor tal, se nota más 3D, más ordenador... Y es lo que a mí no me... Es cuestión de gusto. Claro. Por eso digo que, en mi opinión, no me parece que sea estéticamente precioso. Eso sí, la portada me encanta. Pero luego las cartas, no sé. No me acaban de convencer. Por lo demás, lo que es la mecánica me parece muy simple. Pero que luego tiene mucha... Mucha chicha por detrás. Porque claro. Tienes que intentar jugar con lo que ha hecho Diego. Las cartas de otro para intentar hacer tu combo. Que no te quiten. Hay cartas... Tienes que pensar muy bien cuál coloca aquí debajo. Porque hay efectos muy jugosos. Pero a lo mejor el número no te conviene luego a la hora de jugar. No sé. Me ha parecido que tiene mucha profundidad dentro de lo que es un filler. Porque es un filler. Pero... Me ha gustado mucho. La verdad. Y súper barato. No sé si son... 15 euros. No llega a 15 euros, me parece. 15-16 euros. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien. A mí me ha gustado mucho. La verdad es que me ha sorprendido. Ya lo he tenido fichado en ese en ese momento. Pero justo salió que lo iba a ver a España. Y dije, bueno, me espero. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Bueno, pues dejadnos en los comentarios que os parece este Pocket Mask. Si os mola la idea de juego así pequeñinco que lo podéis guardar en cualquier sitio. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!